Mi nombre es Agustín Penino, soy un joven contratenor uruguayo de 20 años y he sido aceptado en la prestigiosa Royal Academy of Music de Londres. Conocí a Agustín en enero-febrero del 2022 cuando organizamos un workshop conjuntamente con el Royal Opera House en el que vino el maestro David Gowland, que es el director del proyecto. Allí Agustín se distinguió, interesó muchísimo a David Gowland que desde ese momento lo apoyó para poder llevárselo a Inglaterra. A día de hoy estoy estudiando en la Escuela Nacional de Arte Lírico, en la Tecnicatura y bueno, fui suficientemente afortunado de enterarme este año de que fui admitido en la prestigiosa Royal Academy of Music en Londres bajo el apoyo de la Royal Opera House. Nuestro medio musical es pequeño y a veces ellos no tienen la oportunidad de prodigarse en su arte y esta es una excelente oportunidad de poder salir, de aprender y después de poder volver acá ya muy formados y que nosotros podamos apreciarlos. Haber recibido esta beca y esta aceptación fue algo absolutamente emocionante para mí. Va a ser un espacio donde absolutamente pueda desarrollar y perfeccionar todo lo que he venido trabajando durante estos años y mantenerme en la comunicación de ese nuevo ambiente operístico. El jueves próximo a las 20 horas en la Sala de Ferreira Agustín nos va a ofrecer un recital que se llama El viaje del contratenor va a estar acompañado de algunos compañeros que han decidido apoyarlo en este viaje y bueno, será un poquito la despedida de él antes de que se vaya a Londres. Me gustaría agradecer absolutamente a todas las personas que van a ir el 13 de julio al concierto El viaje del contratenor por haber estado ahí por haber estado ahí no solamente ese día sino durante todo este proceso y tampoco me refiero solamente al proceso de haber sido aceptado sino que al proceso desde que comencé mucha gente en todo ese periodo me fue ayudando de diversas maneras he tenido profesores que me regalaban discos de música, de ópera he tenido otros profesores que me regalaban partituras amigos que me alentaban y me iban a ver a todos ellos y a todas las personas que van a ir que quizá no conozco pero en algún momento tendré la virtud de conocerlas a todos ellos, gracias.